Esta guapa conductora se consolidó y creció en las filas de televisión azteca, lamentablemente, y por una serie de cambios en la empresa decidieron ya no contratarla. En ese momento Televisa intentó robarse su talento, pero las negociaciones no prosperaron por lo que se quedó en la banca y lejos de la pantalla mexicana. Rocío es una de las conductoras más icónicas del Talk Show en México, gracias a su trabajo en Cosas de la Vida. Se dice que Rocío estaría en la pantalla en el 2019. Gracias por ver el video.